¿Alguna vez te has preguntado cómo los vídeos pueden transformar la manera en que aprendemos ciencia? ¿Te gustaría descubrir estrategias efectivas para hacer tus clases más dinámicas y atractivas? Entonces este vídeo es para ti. La enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como disciplinas STEM, puede ser todo un desafío. ¿Por qué? Porque estas disciplinas están llenas de conceptos complejos y abstractos que a veces parecen imposibles de entender. Además, muchas veces se enseñan como si fueran materias aisladas, sin mostrar cómo se conectan entre sí. Esto puede hacer que los estudiantes piensen que las STEM son extremadamente difíciles, lo que lleva a las altas tasas de abandono y a una falta de interés en carreras científicas. Pero no te preocupes, hay una herramienta poderosa que puede ayudarte a superar todos estos retos, los vídeos de divulgación científica. En general, los vídeos pueden ser un recurso increíble para captar el interés de los estudiantes desde el principio. Imagina empezar una clase con un vídeo atractivo y dinámico que introduce el tema de manera divertida. Esto puede hacer que los estudiantes se sientan más interesados y motivados para aprender. Además, los vídeos pueden ser también ideales para explicar conceptos complejos. ¿Alguna vez has tenido que explicar un concepto abstracto? Se vuelve una tarea complicada para dar explicaciones precisas y que el alumnado lo visualice con claridad. Con un vídeo, los estudiantes pueden ver animaciones y visualizaciones tridimensionales que hacen que estos conceptos sean mucho más fáciles de entender. Y lo mejor de todo, los vídeos pueden ser pausados y reproducidos tantas veces como sea necesario. Esto los convierte en un excelente material de repaso y fomenta el aprendizaje autónomo. También son ideales para metodologías activas como el aula invertida, donde los estudiantes pueden ver los vídeos en casa y luego trabajar sobre ellos en clase. Así tenemos que los vídeos pueden ser buenos para introducir un tema, para profundizar en ideas complejas, para el aprendizaje autónomo y para potenciar metodologías activas. Pero todo esto tiene una razón de ser y se justifica entendiendo cómo aprendemos. ¿Sabías que nuestro cerebro procesa la información de manera más efectiva cuando usamos tanto el canal visual como el canal verbal? Esto lo explica la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Básicamente, si recibimos información a través de palabras e imágenes al mismo tiempo, podemos aprender mejor y más rápido. Se optimiza el proceso de aprendizaje y esto es exactamente lo que hacen los vídeos. Todo esto lo hemos puesto en práctica en el canal de YouTube Sígueme la Corriente, un canal en el que llevo haciendo divulgación desde 2017. En el año 2020, con la irrupción de la pandemia por COVID-19, Sígueme la Corriente empezó a aplicar principios educativos en sus vídeos y esto llevó a una línea de investigación que permitió optimizar el canal, haciéndolo útil tanto para la divulgación como para la educación en ciencia y tecnología. La clave fue alinear los temas de los vídeos con el currículo educativo, aumentar el número de animaciones para facilitar el aprendizaje conceptual y prestar especial atención a la duración de los vídeos. El estudio se dividió en tres fases. Fase preexperimental. Se evaluó la percepción de la audiencia sobre el valor educativo del canal antes de crear contenidos optimizados para un uso dual. Y los resultados fueron prometedores. Un 72,7% de los participantes ya usaban el canal con fines educativos, casi tanto como aquellos que lo usaban para entretenimiento, un 87,2%. Y esto en un momento en el que todavía no se producían vídeos enfocados a la educación. Integración en el aula. En colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, se crearon vídeos para reforzar conceptos de electromagnetismo y trifásica. Estos vídeos se integraron en el Grado en Ingeniería Eléctrica durante tres años, desde 2019 hasta 2021, demostrando ser una herramienta eficaz para mitigar también los efectos negativos del aprendizaje remoto durante la pandemia. Evaluación comparativa. Se comparó el rendimiento de los vídeos educativos y divulgativos en el canal durante seis años. Los vídeos de uso dual hacia la educación y divulgación superaron a los vídeos puramente divulgativos en todas las métricas. Más visualizaciones, mejor retención de la audiencia, más comentarios y más likes, etc. Además, se observó que la duración de los vídeos influía en la retención de la audiencia, siendo los vídeos educativos más sensibles a este factor. Estos estudios demuestran que los vídeos divulgativos tienen un enorme potencial en la educación. Es un camino bidireccional. Los educadores obtienen recursos didácticos valiosos y los divulgadores alcanzan un público más amplio y cumplen con una finalidad social complementaria a su trabajo. Así que ya lo sabes, los vídeos pueden transformar la manera en que aprendemos ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Y también esta utilidad educativa puede transformar la forma en que comunicamos. Nos vemos en las aulas.